Buenos días, hoy te vemos en la conversación de fábrica desde la moda Cobra y tu Honor 90. Para eso apagamos el dispositivo. De esta manera, y luego mantenemos presionados el botón encendido y subir el volumen a la vez, y esperamos hasta que aparezca la pantalla del logotipo de Honor. Así el dispositivo entra en el modo Recovery. Y ahora de estas opciones, seleccionamos la opción Clear Data, la segunda, Borrar datos. El modo Recovery ahora está en inglés, si configuras el dispositivo en español, debería aparecer en español. Entonces, seleccionamos la segunda opción, Clear Data, y luego seleccionamos la primera opción, Factory Reset. De aquí, introducimos aquí la palabra Yes, Y, E, S, y confirmamos Factory Reset, esperamos. Luego pulsamos la última opción, Back, Volver, y pulsamos la primera, Restart, Reiniciar. Y ahora esperamos. Y como ves, el proceso de resolución de completo ya está organizado. Muchas gracias por ver el vídeo, déjame en el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.